Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Ren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Miren, miren otro acuario, otro acuario de 100 litros que se ve hermoso. Muchísimos corales, corales de todo tipo, aunque obviamente más blandos, estamos hablando del 90% blandos, aunque ahí vemos una montípora, que estamos hablando de duro, de SPS, esa no es la montípora, esos son unos zoas, pero hay una montípora, esa rojita que se ve ahí, es una montípora, es una SPS, hay unos candies ahí preciosos, es que está muy bonito el acuario, hay unas eufilias, hay algunas eufilias ahí arriba, y por el otro lado ahorita vamos a ver alguna otra, los mismos candies, zoas, algunos hongos, algunas ceñas, algunos payasos allá escondidos, ahorita vamos a platicar un poco de la historia de esos payasos, allá hay otras, Green Star Polyps, aquí hay ceñas, hay de todo un poquito, hay otra eufilia por ahí arriba. Entonces la verdad es que este acuario se ve muy bonito, ¿no? Quien lo vea va a decir, wow, ese acuario está padrísimo. Bueno, este acuario es de nuestra amiga Leti, Leti hace un año, año y medio aproximadamente, me escribió, me escribió que tenía ganas de hacer este acuario marino, quería empezar con los marinos, tenía este acuario, tenía su filtro de cascada, tenía el calentador, y en febrero del 2022 me escribió que si poníamos una marina. Le enseñé cómo preparar el agua, cómo ver la densidad, me dijo que tenía este alimento, pero eran pellets, a lo mejor no le iban a agarrar los payasos, les di un poquito de tetra de este, que eran hojuelas, y empezamos con el acuario marino en febrero del 2022. Me compró tres payasos ocelales, y un poco de piedra, un poco de arena, se montó el acuario, ese que tenía, era un, como 60 litros son esos, los panorámicos estos, serán 60 litros, y le puso un filtrito ahí, este skimmer, que pues la verdad es que más o menos funcionaba, se lo puso también, y unos cangrejos ermitaños, y unos turbos. Compró una lámpara en el mercado, un mercado Michuca, y pues era una lámpara que cuando la pusimos el primer día, pues no le agarraron la onda, y era todo rojo, pero ya luego vimos que se podían prender los otros LEDs, y ya tenía un poquito más de coloración. Y se arrancó, se arrancó ese acuario en febrero del 2022 con esos peces. Como fue pasando el tiempo, pues obviamente un día me habló que tenía animalitos aquí raros en el acuario, que no sabía qué eran, y ya viéndolos son unos gamarus, por ahí vamos a verlos ahorita, que andan caminando ahí sobre la piedra, en la parte de abajo del arco de la piedra, ahí se alcanzan a ver, ahorita los van a ver cómo se mueven, y bueno, pues eran unos gamarus, le digo, no te preocupes, eso es parte de la infauna, que está bueno que tenga tu acuario, y que va a ayudarte a controlar algunos ánimos. Ya vieron cómo se mueven ahí abajo del arquito de la piedra, entonces, pues siempre es una de las cosas que estresan, que empiezan a ser animales, y si son buenos o malos, o qué va a pasar, se le despegó algún hongo, y ya aprendió cómo pegarlo, todo es ir aprendiendo poco a poco, ella le echaba ganas a esto, y fue aprendiendo cómo se tenía, un día me escribió que se había muerto su cangrejo ermitaño, y de repente me escribió que no se había muerto, que esto es un cambio de piel, es un cambio de piel de los ermitaños, parece que ya se murieron, y cuando te das cuenta tienes otra vez dos ermitaños, que es lo que tenía, ¿no? Obviamente los ermitaños creo que uno sí se comió el turbo, los niveles empezaban a estar bien elevados en algunos momentos, ya después estaban controlados, nitratos, nitritos, empezó a salir alga, y entonces también se estresó, ¿qué hacíamos con el alga? Le puse paciencia, sifonear, tallar un poquito, mover el alga con los mismos cangrejos, empezó a meter corales poco a poco con eso que tenía, empezó con las ceñas, también creo que le pasé unas ceñas, también ayudó para que esas ceñas tuvieran, los niveles del agua empezaron a mejorar, la calidad del agua empezó a mejorar, y las algas todavía estaban por todos lados, ellas se desesperaban un poquitín, pero también empezaron a mejorar poco a poco, ¿no? Entonces el acuario, aquí está, de repente metió otros payasos tomates, y los tomates empezaron a estar ahí con los ocelaris, lo cual a veces en ese acuario, tan chiquito, los tomates podían ser medio agresivos, seguía el alga, seguía el problema del alga, se fue quitando poco a poco, conforme pasaron los meses, que eso es lo que pasa siempre, el alga va desapareciendo, hay que tenerle paciencia a eso, estar ahí limpiando, viendo que la caída del agua se mantenga, algunos animalillos que muevan el fondo, como les digo, los caracoles turbos, los cangrejos ermitaños, todo eso va moviendo el fondo, y pues aquí estaban los payasos tomate, inclusive otro se metió en una anemona, consiguió una anemona y el payaso se metía ahí, esa es una anemona con diláctis, entonces ahí se metían los tomates, se meten en donde sea, y después ahora me acaba de mandar, que cambió su acuario, y que ahora tenemos este acuario, después de un año y medio, decidió meter el de 100 litros, y así ha evolucionado, ya no me estuvo preguntando tanto, los primeros meses estuvimos en contacto muy seguido, después ya me dejó de escribir tanto, entonces supuse que ya estaba agarrando la onda, y pues yo creo que sí, porque miren qué increíble acuario tiene ahora, como les digo tiene de todo un poco, tiene corales blandos, corales SPS, corales LPS, que es Large Polyp Coral, Stone Corals, o SPS que es Small Polyps Stone Corals, entonces son corales duros de polipos pequeños, corales duros de polipos largos, suantidos, Green Star Polyps, senias, árboles de Kenia, estos candies, algunas torch, la Montípora, esos son los corales que hay en este acuario, y la verdad se ve increíble, sí se ve muy padre, la verdad es que este acuario sí ha mejorado muchísimo, lo que es, les digo, yo siempre les digo, empiecen con un acuario pequeño, 40, 50 litros, prueben, si les gusta el marino, van a empezar a entenderle, ténganle paciencia, se va a llenar de algas, es normal que se llene de algas, ténganle paciencia, que pase el momento, y vayan desapareciendo esas algas, y con paciencia, con mejor calidad de agua, obviamente cambió la lámpara, ya este acuario no tiene la lámpara hechiza del mercado, que había comprado, sino que ya tiene una prime HD, que compró, y entonces ya se nota, se ve la calidad de la luz, es diferente, y los corales sí crecen un poquito mejor, con unas lámparas más de marca, para empezar están muy bien las otras, funcionan bien, para ir perdiéndole el miedo, tener una lámpara que te dé crecimiento de los corales, o que se vean los corales, pero a lo mejor ya para un crecimiento más importante, o ya corales más específicos, si tienes que meter una lámpara de mejor calidad, estos como les digo, tienen una prime HD, que eso es lo que está manejando ahorita de lámpara, y pues si se ven los corales muy muy bonitos, además la coloración, esta filmación está muy bonita, está muy interesante, como los filmó, vamos a alejarnos un poquito, porque ven ahí está la prime, ahí tiene un esquímero atrás, y bueno, ese es el acuario, así se ve, así es como lo tiene, no veo mucho movimiento, pero no sé si apagó un poco las bombas, eso sí lo supe, o es el movimiento normal del acuario, que no estaría mal, porque se ven muy tranquilos los corales, pero pues eso hace que se vean mejor todavía, porque una vez con mucho movimiento, se estresan, y estos yo los veo como muy relajaditos, todos muy abiertos, sin mayores problemas, entonces acuérdense, el iniciar un acuario marino no es tan difícil, el tenerlo como este, si cuesta un poquito más de trabajo, dinero y tiempo, pero se puede llegar en menos de un año, a tener un acuario de este tipo, empezando con un 10 galones básico, para que le pierdan el miedo al acuarismo marino, ahí están todos los payasos, los ocelaris, los que compró al principio, ahí andan los ocelaris, entonces ya están más grandes, ya han crecido, y pues esos animalis ya tienen con ella un año, un poquito más, si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal, y nos vemos en un próximo video, de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles, y más, mándenme sus videos, compártanme los videos, vamos a compartirlos con todos los demás, y disfrutemos el acuarismo juntos, tiene su skimmer, que ya es un poquito más de marca, y tiene su Prime HD, bye, bye, bye,